¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Para que veas! ¡Ávila! 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 ¡Número 3! ¡Ávila! 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 ¡Étame! ¡Ok! ¡Ok! ¿Están bien? ¡Estamos bien! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, bienvenidos al mundo del Locopolio! El Locopolio es una manera muy diferente de poder saber las opiniones de ustedes acerca de diferentes tópicos, pero tienen que tener cuidado de caer en las casillas de babosadas o de tuitazos, porque aunque ustedes trabajen para el jefe, el jefe también les puede mandar su tuitazo. ¡Ok! Tengan cuidado. Ok, tienen que escoger un dado, cada uno va a tener que escoger un par de dados. Tenemos los dados de cambio democrático, los del PRD, el panameguismo, Molirena, FAT y el PP, que bueno, todavía no hemos tenido la cantidad suficiente de gente para conseguir el otro dado, pero ahí está. Ahora, siempre esforzamos una alianza, siempre se esfuerza una alianza. Así que el de cambio democrático se va y ustedes van a tener que escoger cuál es la alianza. ¿La gente de qué partido se va con ustedes? A ver, escojo a usted, bueno perdón, escojo a usted primero, que es la dama. Yo escojo, yo escojo a los panameguistas, ¿dónde está? Esto que está. Vamos con los panameguistas. Ahí está. ¿Usted, doctora Avila? Un par de dos distintos. Sí, correcto, sí, porque ya estos son los de acá, de España. Ya, alianza con nosotros. Ah, espérate, no, 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 eh, eh, se le fue esa, los Molirena también están afuera. Ah, es verdad, que ya no somos alianzas. Sí, así que PRD, FAT o PP. Pero si agarras PP no vas a caminar mucho. Menos que esa, ¿qué se dice? El FAT, el FAT. El FAT, para que nos ayuden. Escucha a su gente. Dice, sí, es el bueno, papá. Bueno, el fuego con el FAT. Listo. Ahora tienen que escoger una ficha para caminar el tablero. Tenemos a Pacha, ¿no? El búfalo sexual, de jamón. Hablando de trámpugas. Tenemos el cocodrilo político. Tenemos el pavipollo. La zapatilla del pueblo italiano. Tenemos a Kit Pilete. Tenemos a Mon Blower. Tenemos al toro, que se la pasa acostado. ¿Ves? Y se cae. Se cayó el toro. Tenemos a nuestro amigo. Igualito, ¿no? Sí. Igualito. Impresionante. Y hasta de rojo, ¿no? Igualitito. Como la rata política. Jurassic Pachi. ¿No? Los dinosaurios políticos. Y el favorito. Del pueblo. Del público. Pero es que... Minito. Para que parezca el de la valla. Es así, ¿no? Así. Para que se parezca el de la valla, oye. No es así. Pero bueno. Le falta el sombrero. Bueno. Debería. Escoja uno. Oh, el primero que escoge a Minito. Muy bien. Oye, Nita. Y con él vamos para la presidencia. Ni Camacho. Para que sepan. Y con él vamos para la presidencia. Ni Camacho escogió a Minito. Fari. ¿A quién escoge tú? Yo, 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 como soy así media revolucionaria, me voy con el pato. ¡Ajo! Ay, se me cayó el... Cuidado. ¿No quieren? ¿No quieren alianza? Ahí. Lo agarraste ahí, pues. Ahí. Así que bueno. Tiren sus dados. Usted primero, Pari. Cuatro. A ver. Se arranca en el pato. Aquí no funciona eso de que cuando sacas doble, tiras de nuevo. No, no, no. Es que no tenemos mucho tiempo. Compra, compra mi... Ay, ya la tengo. ¿Ya tienes tu impresora fiscal? Ya tengo mi impresora fiscal. ¿Tengo que comprar otra? No, no, no. Si ya tiene, está bien. El detalle es que tienes espada. ¿Tú estás pagando tu espada? Sí. Vele, vele, vele. No se me... ¿Cuánto me asuste? Siete. Siete. Sería uno, dos, tres. Yo corro a mis patas. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! El jefe algo supo y el jefe mandó su tuit. ¡Ay, ay, ay! Espero que no sea que... Va por fuertes ni siquiera. Tranquilo, doctor, que todo es un bochinche de los medios de la OPU. Siempre así. Esto lo sabíamos, ¿viste? Notamos claritos que eso era así, ¿viste? Ahí está el tuitazo. Adelante, Pari. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Ey! Yo agarré un... Con razón porque ese no era lo mío. Sí, 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 sí. Ese fue, ese fue. Ese no era lo mío. Ese era el del doctor. Yo voy con los amarillos con morado. ¡Tres! ¡Oye, tuitazo! ¡Oye, tuitazo! Espérate. ¡Ay, ya la pese! Bueno, eso va a ser para el FAT. Vamos a ver qué dice el jefe. ¡Ay, ay, ay! Juan Carlos es mi hermano, mi amigo y mi socio, aunque no pague salario mínimo. ¿Viste? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Paga salario mínimo o no lo paga? Ah, yo no sé. Pregúntenselo a él o pregúntenselo al FAT. ¡No lo paga! No lo paga. Y fue demandado por los empleados de su compañía, de su empresa, ¿no? De caña. ¿Y Alma ya está detrás de eso? Bueno, yo creo que después han su nombre. ¿Sí? Y lo ocultan, ¿no? Un bellaquito. ¡Tire su dado! Venga, lo nuestro, aquí. ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Servicio de páginas web. ¿Usted cuando llegue a ser diputado, usted va a mandar a hacer una página web de 250.000 dólares? ¡No! ¡No! No, 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 no. Como la de la... No, 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 porque si es así, usted y yo... No, 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 no. Eso está muy caro. ¡Nada de corrupción! ¡Helo, helo, helo! ¡Nada de corrupción! ¡Nada de corrupción! Ya está listo. Del lado de acá, pues. Exacto, ya. Alianza, alianza con ellos. Ahora, pero vas a sindicalizar todo, porque dice Genaro que quiere sindicalizar todo. O... 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 O nos sindicalizamos todos, o ellos se vuelven capitalistas. Una de las dos. Bueno... Ellos estaban compartiendo todo lo mejor. Bueno, nos de algo la hacemos ahí. Cuatro. Yo le muevo acá al mimito. Uno, dos, tres. Pierdí un nido, ahuevado. ¡Viste! ¿Qué te piensas? ¡Ey! Bueno... Llegaste a tus raíces. No, no, no. Tú tenías que llegar a tu casa. Vamos, vamos a extrapolar lo que sucedió. Resulta ser que lo más probable es que el 4 de mayo muchos... Vengan para acá. De amigos del PRD de mi circuito poten construir. Si soy una opción dentro del circuito. Vengan para acá. Vengan para acá. Y no, y no cualquier opción, ah. Una buena opción en el circuito 8-7. Acuérdate. Ok. Ok. Pari Levi. Oscar Ávila. Ya sabes, ok. Este ha sido un programa diferente. Refrescante. Ya me parezco a Navarro diciendo tanto... Me metí como poeta. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Pari también, gracias por acompañarnos. ¿Qué les pareció la experiencia de Proyecto Criollo? Única. Paraordinaria. ¿Les gustó? Ok. Si les gustó Proyecto Criollo, pueden escucharnos de lunes a viernes en RPC Radio de 4 a 5 de la tarde. Nos pueden seguir por nuestra cuenta de Twitter, arroba Proyecto Criollo. Nuestro canal de YouTube, si quieren ver las sátiras. Nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, nuestra página web. En fin, hay miles de maneras de seguir Proyecto Criollo. De verdad les agradezco que vengan. Hasta por la calle. Por todos lados. Hasta en metro y en metrobús. No importa. Gracias por acompañarnos. Gracias a la gente de Artesanía del Pacífico. Gracias a la gente del Jade, que siempre nos ha apoyado. Muy rica la comida hoy. Toda esta gente comió y quedó bien satisfecha. Así que muchas gracias. Nos esperamos el próximo miércoles. Pero antes, una despedida diferente. Como aquí usualmente no vienen muchos cambios democráticos, me traje a toda esta gente por acá. ¡A todo el partido! ¡Todo el partido está aquí! ¿Dónde está la corógrafa? ¿Tú eres la corógrafa? Bueno, ¿te muestra? Viene pues. ¡Un, dos, tres! ¡Toro, cabavila! ¡Toro, cabavila! ¡Toro, cabavila! ¡Toro, cabavila! ¡Vamos! ¡Toro, cabavila! ¡Vamos! ¡Vamos!